¿Todos los animales tienen su copia de cascos borrascosos? ¡Hurra! Amo el club de lectura de los amigos peludos. Ahora, discutamos el tema de la naturaleza en relación al amor de Hoofcliff. ¿Alguien dejó una luz encendida? ¡Ah, soy yo! ¡Ah, soy yo! ¡Continuaremos con esto cuando vuelva! My Little Pony, My Little Pony My Little Pony Me preguntaba que era la amistad My Little Pony Hasta que su magia me quisieron dar Aventuras, diversión Es fuerte y fiel De gran corazón Ser amable Es la solución La magia lo hace aún mejor Porque es My Little Pony Siempre habrá una gran amistad My Little Pony Desde que el mapa nos llamó Hice mucha investigación Analizando problemas de la amistad Diversificando mi carpeta de soluciones Ah, dices que desde que el mapa nos llamó Pero eso fue hace cinco minutos Lo sé, pero quiero estar cien por ciento preparada Digo, soy la princesa de la amistad ¿Cómo quedaría si no resolviera un problema de amistad? Ay, qué suerte tengo de ser enviada contigo Hablando de eso, ¿a dónde iremos? A las montañas nebulosas Oh, jamás he estado ahí antes Ni yo tampoco Y no hay mucha información sobre ellas Solo encontré esta Las montañas nebulosas albergan el valle más hermoso de todo ecuestria Entre sus dos majestuosas cumbres montañosas Eso es hermoso ¿Y dónde hay naturaleza? Hay muchísimos amigos animales Estoy ansiosa por comenzar También algo nerviosa porque fue todo lo que hallé En general me gusta estar más preparada En mi opinión, estás muy preparada Esas son... ¿para nosotras? Sí, preparé nuestras cosas Comida, libros, mantas, libros Repetiste libros Es que hay muchos ¿Cuál crees que sea el problema de amistad? No, tengo idea Pero apuesto que lo descubriremos ¿Crees que será un problema por mentiras? Apuesto que lo sabremos a llegar Es verdad ¿Será de cuando dos amigos deciden hacer algo juntos al azar Pero olvidan invitar al tercer amigo Y el tercer amigo se siente excluido? ¿O cuando un amigo le cuenta a otro un secreto Y le habían pedido no contarlo? Lo sabremos muy, muy pronto Porque ya vamos a llegar Ven, te voy a ayudar Gracias Perdón por estar un poco emocionadilla Pero no puedo creer que al fin esté pasando esto ¡Wow! Por ecuestria ¿Qué pasa? No es como decía que era en tu libro ¡Qué mal! Me siento muy improvisada ¿Por dónde hay que empezar? Tal vez por averiguar ¿De dónde vienen las calabazas voladoras? ¡Listos! ¡Fuego! 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 ¿Qué tal? Disculpe, pero... ¿Qué están haciendo? ¡Tiroteando a los vecinos! ¿Sí? Pero, um... ¿Por qué están, um... Tiroteando a sus vecinos? ¡Pues porque los McCold son unas miles plagas! ¡Oigan, un segundo! ¿Quiénes son ustedes? No son espías de los McCold, ¿sí? Yo soy Twilight Sparkle, la princesa de la amistad Y he venido a resolver su problema de amistad Yo soy Floreshy y, um... También vine ¡McCold! Mucho gusto, pero... Están perdiendo el tiempo No tenemos un problema de amistad Tenemos... Un problema... ¡McCold! Y no hay ninguna amistad en absoluto ahí Bueno... Podría verlas y averiguamos qué hicieron los McCold para enfurecerlos ¡Ay! Han hecho muchas cosas Simplemente hoy... Le lanzaron piedras a nuestra casa y la tiraron No somos buenos constructores, así que... Solo hizo falta una piedra... ¡Pero igual! ¡Oh, no! ¡Ya sé qué hacer! Hablaremos con los McCold para saber su versión de la historia Cuando sepamos los hechos, le pondremos fin a esto usando criterio y lógica ¡Buen plan! Por eso es una princesa Mientras tanto, ¿podrían dejar de tirotear, por favor? ¡Oh! ¡Está bien! ¡Gracias! ¡Vamos Fluttershy! ¡Digan su asunto! ¡Ni siquiera te molestes! ¡De seguro son espías de los Whofield! ¡Espera! ¡Tú eres un alicornio! ¡Creí que solo las tres princesas eran alicornios! ¡Habemos cuatro princesas alicornio en ecuestria ahora! ¡Yo soy Twilight Sparkle! ¡La princesa de la amistad! ¡Y yo soy Fluttershy! ¿Tenemos una nueva princesa? ¿Cuándo pasó eso? ¿Y cómo es que los Whofield tienen una princesa? ¡No somos espías! ¿Por qué todo el mundo cree que somos espías? ¿Por qué no recibimos muchas visitas? ¡Yo soy Big Daddy McCord! ¡Llegaron en un mal momento! ¡Estamos a la mitad de una enorme disputa con nuestros terribles vecinos! Pues de hecho, por eso estamos aquí. Para resolver su problema con los Whofield. ¿Nos ayudarán a deshacernos de ellos? ¡No! ¡Eso no es lo que quise decir! Bueno, si no están con nosotros, están en nuestra contra. No estamos del lado de nadie. Venimos a ayudarlos a ser amigos de nuevo. Bueno, eso va a ser difícil. Yo creo que nunca hemos sido amigos de los Whofield. Pero podrían serlo. Solo están molestos porque tiraron su casa. Espera un montañoso momento. Solo lo hicimos porque los Whofield le quitaron el perno a la rueda de nuestra carreta. Toda una semana de traer comida montaña arriba. Los Makots somos buenos constructores, pero no sabemos lo más mínimo de agricultura. Tenemos que viajar hasta muy lejos para comprar alimentos. Y ahora tendremos que comer las calabazas que los Whofield nos lanzaron. Pan de calabaza, sopa de calabaza, quesadillas de calabaza, paella de calabaza, queso de calabaza, pay de calabaza, fritata de calabaza. De hecho, todo eso suena muy bien, pero nos cansará. ¿Han intentado reunirse en un lugar neutral, hablar de sus problemas y realmente escucharse entre sí? ¿Qué? ¡No! ¡Antes nos lanzarían su comida que aceptara escucharnos! Bueno, a mí me escucharán. Yo soy un elemento imparcial. ¡Atención, Whofields y Makots! No estoy de parte de ninguno. Pero ya vi que desperdician tiempo y recursos en ser hostiles entre ustedes. Los ponis deben ayudarse entre sí y ser amables. Así que detengamos esta pelea sin sentido. ¿Listo? Con eso basta. ¿Estás lista para ir a casa? Me encantaría, pero si ya estuviera resuelto el problema, ¿no deberían brillar nuestras Cutie Marks? ¡Ah, sí! ¡Volverán a brillar en cualquier momento! ¡Oh, no! ¡Adiós, solución potencial de amistad número 28! Creo que hay que ver por qué los Whofields están lanzando tomates ahora. ¡Uno a la vez, Green Hoof! ¡Se amontona los tomates en la resortera! ¡No estallarán en los Makots! ¿Qué están haciendo? ¡Les pedí que dejaran de pelear! ¡Ay, eso era lo que estabas balbuceando! ¡Creímos que los Makots las habían maltratado! ¡Así que les lanzamos tomates! ¡Una disculpa! ¡Deténgan los tomatazos ahora! ¡Reanuden los tomatazos! ¡Vamos a pintar su montaña de rojo! ¡Bah! ¡Bah! ¡Bueno, eso no funcionó! ¡Estaba segura de que sí! ¡Bah! 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 ¡Era un buen plan! ¡No hay que pensar en otro! ¡Y pronto! Esta pelea afecta mucho a los animales de la zona. ¡No te angusties! ¡Solo voy a… …buscar la raíz del problema y partir de ahí! ¡Bah! ¡Dilculpe! ¿Recuerda que comenzó esta riña en un principio? ¿En principio? Ellos saben lo que hicieron. ¡Ellos saben lo que hicieron! Empiezo a creer que ninguno de ustedes sabe lo que el otro les hizo. ¡Claro que sabemos! Esos Huffiel cometieron una grave injusticia con nosotros hace algún tiempo. ¡Sí! ¡Sí! Muy bien, plan de apoyo para el plan de apoyo. Tal vez encontremos un tema en común con el que se identifiquen. ¿Qué es lo que hacen cuando no pelean? Es fácil prepararnos para pelear. ¿Qué es lo que esperan obtener por estar peleando? ¡La satisfacción de ganar! ¿De ganar qué? ¡La pelea, claro! ¡Probar que nuestra familia es mejor! ¿La mejor en qué? ¡Ganando! ¿Qué no escucharon? Así que lo único que tienen en común es que ambos quieren ganar una pelea y ninguno sabe por qué es. ¿Cómo acabaré esta disputa si no sé a qué se debe? ¡Oh! Tal vez algún poni solo debe ofrecer una disculpa. Es una buena idea y la solución de amistad 48. Pero pasemos a eso. Me alegra mucho que haya accedido. Este pastel de disculpa es un gran paso para hacer las paces entre ustedes. ¿Qué parte de mi discurso lo convenció? ¿La de que las ventajas de una amistad superan el costo de una guerra? ¿O la parte de que el perdón es una inversión de la felicidad? ¡Sí, sí! ¡Todo eso! Espere, ¿en verdad me está escuchando? ¿Quién viene ahí? ¡Es Ma Huffield! ¡Alerta, Huffield! ¡Carguen los cañones! ¡Con un pastel de disculpa! ¿Ha dicho pastel? O sea... ¿Pastel? Considérenlo un gesto de buena voluntad de nosotros, a ustedes. Yo no he comido pastel en siglos. ¡Abran la puerta! ¡Es un bellísimo pastel! ¡Véanlo como más que un pastel! ¡Es el primer paso en un largo camino hacia el perdón! Nada dice seamos amigos como un pastel que dice seamos amigos. Lo escribí con un glaseado arriba. ¡Por la gloria! ¡Nacolts! ¡Todos en formación de fuerza Delta! ¡Prepare! ¡Apunte! ¡Fuego! ¡Ma Huffield! ¿Metiste ponis en el pastel? ¡Sí! Espera. ¿Era en serio lo de disculparse? ¿Por qué ecuestrias haríamos eso? ¡Nosotras no hicimos nada malo! ¿De qué hablas ahora? ¡Han hecho muchísimas cosas malas! ¡No tantas cosas como ustedes! ¡Han hecho muchísimas cosas malas! ¡Fwwww! ¡No! Si pudieran dejar de gritar del todo O tal vez dejar de gritar tanto ¡TWILIGHT! Ah, Twilight, tal vez deberíamos regresar allá Digo, si necesitas descansar está bien Pero realmente no puedo hacer esto sin ti No sé si lo podamos hacer A pesar de que arreglé las cosas Ellos van a pelear otra vez ¡Hola, amiguitos! No se asusten, pueden salir ¿Qué fue eso? ¡Ay, pobrecitos! No hay suficiente alimento para ustedes ¡Ay, brrr! Están helados Los voy a llevar a casa conmigo Y les daré chocolate caliente ¿Qué tal un club de lectura? No lo entiendo Se suponía que este era el valle más hermoso en todo ecuestria ¿Qué sucedió? ¿Qué dices? ¡Oh! Ajá ¡TWILIGHT! Ellos saben qué sucedió ¿Qué? ¡Anton! ¡Tienen que escucharme! ¡Dóstalas a todo el mundo! Floreshoy, tienes que decirles Es más difícil congelar a un ejército de ponis que a solo seis Antes de que sigan peleando Hay algo que necesitan saber Hace mucho, había dos mejores amigos Grubhufield y Biles McColt Cuando encontraron el valle entre las montañas nebulosas Supieron que era algo especial Así que se prometieron mutuamente proteger y preservar el valle Para todos sus adorables y peludos habitantes Pero no concordaron en cómo lo harían Grubhuf quería empezar haciendo cultivos Para que todo el mundo tuviera algo que comer Pero Biles creyó que era mejor empezar construyendo un refugio Para protegerlos del frío y el viento Los dos ponis fracasaron en llegar a un acuerdo Así que Biles empezó a construir un refugio Exactamente donde Grubhuf iba a ser su grama Grubhuf estaba molesto Así que derribó el refugio de Biles para plantar sus cultivos Siguieron peleando sin descanso Hasta que se convirtió en una disputa El valle sufrió por la constante destrucción Hasta que finalmente los Hufield y McColt se mudaron a montañas separadas Incluso entonces el valle y todos los animales ahí Siguieron quedando a la mitad del fuego cruzado ¿Lo ven? Si pelean, están destruyendo exactamente lo que los trajo en un principio Es hora de que ambos dejen a un lado sus diferencias Y estén unidos Si no es por ustedes, que sea por el bien de estas lindas y adorables criaturas Ay, mira Nunca quisimos hacerles daño, criaturitas Sí, lo sentimos Ellos dicen que aceptan sus disculpas Eh, princesa Ya puedes descongelarnos Ah, cierto Ah, Hufield Les prometemos que ya no pelearemos con ustedes Nosotros también Desde ahora prometemos no pelear con ustedes La verdad no importa quien tenga la razón Ambos estamos mal En ese punto sí estamos de acuerdo Esto es maravilloso Estoy muy orgullosa de los dos Ay, gracias, princesa Aunque sí me gustaría señalar que yo fui la primera en admitir que estaba mal Pues tal vez Pero yo prometí no pelear primero Eso cuenta más Ah, ¿sí? Ah, está bien No hace falta que hablemos, animal, para saber lo que dicen ¿Tregua? ¡Tregua! ¡Hija! ¿No es una vista hermosa? ¡Claro que sí! Los McCulls nos ayudarán a reconstruir nuestras casas bien esta vez Y los Hufield nos van a ayudar a plantar cultivos Calabazas no Gracias por enseñarnos que la amistad es mucho mejor que ganar una tonta discusión ¡Viva! Te dije que lo resolveríamos Así es Y no necesitamos mi carpeta de la amistad para eso Solo a nosotras mismas ¿Y qué crees que pase ahora? El mapa ya nos llamó a todas Apuesto que lo sabremos llegando a casa ¿Qué tal si nos llama a las seis a otro lugar? ¿O a otro pony que no esperamos? ¿O qué tal si quiere que resolvamos otra clase de problemas de física cuántica? ¿O por qué la gallina cruzó el camino? ¿O por qué la gallina cruzó el camino? Gracias.